En este comunicado explican que 12 de los 20 fundadores de Foro Asturias de El Franco se desvinculan de la actuación de los concejales en el Ayuntamiento que actúan, en su creencia, al margen de la política recomendada por Álvarez Cascos y que se ha visto contaminada por el sector más rancio del Partido Popular. Dice el comunicado que diputados como Gervasio Acevedo, Marcial González o el vicesecretario de Organización, Manuel Peña, más preocupados en su supervivencia personal y política que en resolver los problemas que como partido o como ciudadanos hay en el Consejo, en nada contribuyen a la regeneración política, social o económica que apoyaron cuando entraron a formar parte del Foro de Ciudadanos.